Los teléfonos plegables son cada vez más comunes y se dice que para el 2023 veremos más de ellos por las calles Este que tengo por aquí es compacto, estético y además potente Se trata del Samsung Galaxy Z Flip 4 Como es costumbre al abrir la caja lo primero que vemos es el teléfono envuelto en plástico Y por otro lado en la caja también tenemos manuales y un cable con dos extremos tipo C Este plegable tiene la mejor pantalla que Samsung ofrece hasta el momento Y su pantalla externa también es AMOLED en donde muy fluidamente se muestran notificaciones, accesos rápidos Y por supuesto también puedes abrir y usar la cámara El teléfono es ligero y su acabado de Gorilla Glass mate le da un toque bastante elegante Con respecto a la parte técnica tenemos un poderoso procesador Snapdragon Plus Gen 1 Una batería de 3700 mAh con carga rápida, cámara trasera dual de 12 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles También resiste agua y viene con Android 12 Estaré haciendo pruebas durante los próximos días y si tienen dudas o sugerencias déjenlas en los comentarios que los estaré leyendo Bueno aquí tenemos la cámara frontal del Galaxy Z Flip 4 en comparación con la del iPhone 13 Pro Max Un teléfono del mismo precio Yo diría que el resultado es muy similar aunque dependiendo del escenario se notó mayor diferencia en la calidad del Galaxy Por otro lado el resultado tuvo mayor similitud con la cámara de atrás Y tomando en cuenta que este modelo de iPhone ha estado en el top desde su lanzamiento Yo diría que la cámara del Z Flip 4 no está nada mal ¿Lo recomendarías para gaming? Siendo realistas el Galaxy Z Flip 4 si tiene mucho de lo que buscarías en un teléfono para gaming Procesador, pantalla, RAM Pero no tiene un factor muy importante Y eso es una batería de alta capacidad Lo que ofrece este teléfono podemos decir que es suficiente para las actividades del día a día Pero definitivamente no lo recomendaría para quienes juegan seguido Habiendo dicho esto si lo quieres solo para juego casual si corre juegos con alta exigencia y lo hace bastante bien Continuamos haciendo pruebas con el Galaxy Z Flip 4 y esta pregunta de aquí me gustó ¿Es cierto que puedes jugar Call of Duty en la pantalla exterior? ¿Sabes qué? Sí he visto que ponen todo tipo de juegos por aquí pero no sé qué tan cómodo sería jugar Entonces vamos a intentarlo Bueno después de leer un poco me queda claro que no es posible hacerlo sin antes descargar esta aplicación Y ahora sí después de instalar y dar algunos permisos activan las aplicaciones a través de esta pantalla Abrimos el juego Y sí la verdad corre bastante fluido Y efectivamente los controles quedan muy pequeños No estoy seguro de los casos en los que usaría esta pantalla en lugar de simplemente abrirlo Pero si a ustedes se les ocurre una situación en la que valga la pena Déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo Fueron muchos los interesados en ahora hacer una prueba del Doom en la pantalla externa del Z Flip 4 Entonces echemos un vistazo Abrimos la tienda de aplicaciones No hombre empezando ya con obstáculos 5 dólares para ver si funciona Bueno hagamos algo Yo pago esta app y ustedes agradecen con un like Y si el video llega a un buen número de likes Seguimos haciendo este tipo de pruebas Es la única versión de Doom que encontré para móvil Entonces esperemos sea la buena Descargamos la aplicación La abrimos en este menú Y bueno haciendo unas pruebas Sí corre el juego bastante fluido Pero como pueden ver es casi imposible jugar en esta pantalla Principalmente por el joystick Pueden ver cómo se queda atorado Es muy inestable No es para nada compatible Y no se puede jugar en esta pantalla Lo bueno es que si abres el teléfono para jugar En esta otra la cosa cambia Y ahí si puedes jugar sin problema Entonces para quienes pensaban comprar este juego Solo sepan que no podrán jugarlo en la pantalla pequeña Si es que eso realmente importa Todos habíamos estado esperando esta característica de Samsung Ahora cuando quieres eliminar algo de una imagen Solo tocas este pequeño lápiz Los tres puntos de la esquina Y seleccionas eliminador de objetos Por aquí seleccionas lo que quieres eliminar Tocas borrar Y observas la magia Por ahora esta función se encuentra únicamente en los Galaxy Z Flip 4 y Fold 4 Pero se dice que más adelante podría llegar a otros modelos más Samsung si llegas a ver esto por favor no demores Es Halloween y mi Z Flip 4 lo sabe ¿Cuál debería usar esta noche? Existen dos tipos de usuarios Samsung Los que toman su captura de pantalla tocando estos dos botones Y los que simplemente pasan su mano por encima de la pantalla para tomar su captura Mucho ojo porque esta función no está disponible en todos los Samsung Pero si quieres averiguar si está disponible en el tuyo Solo abre el menú de ajustes Busca funciones avanzadas Movimientos y gestos Y finalmente toca deslizar para capturar Ahora es la prueba y deja en los comentarios el modelo de tu teléfono Para saber exactamente cuáles ya cuentan con esta función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!